Oye mi son Es sabroso, sabroso mi son montuno Oye mi son Es sabroso, sabroso mi son montuno Si quiere bailar mulato y gozar como ninguno Tiene que aprender mi socio, el sabroso son montuno Oye mi son, es sabroso, sabroso mi son montuno Oye mi son, es sabroso, sabroso mi son montuno Qué bueno está, qué rico es, pero qué bueno está mi montuno Ven a bailar, ven a gozar, ven a saber bailar cual ninguno Qué bueno está, qué rico es, pero qué bueno está mi montuno Música Qué bueno está, qué rico es, pero qué bueno está mi montuno Ven a bailar, ven a gozar, ven a saber bailar el montuno Qué bueno está, qué rico es, pero qué bueno está mi montuno Música 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 Música